Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. No es un secreto que la pandemia del COVID-19 ha puesto el foco en la maratónica e increíble labor del personal sanitario, entre ellos las enfermeras y los enfermeros que brindan su esfuerzo y conocimiento para salvar la vida de miles de pacientes, incluso si ello implica sacrificar el tiempo personal y de compartir con sus familias. El papel de esos profesionales de la salud es más que fundamental en la campaña de vacunación frente al COVID-19. Sin enfermeras y enfermeros no sería posible. En estos tiempos quedó demostrado el importante papel que desempeñan los que ejercen dicha profesión para mantener sanas a las personas durante todo su ciclo vital. La enfermera es una profesión de vocación. Se trata de ayudar a los seres humanos en su proceso de salud. Enfermedad se trata de aportar de manera anegada y desinteresada a todas, a cubrir todas aquellas necesidades que tienen las personas cuando tienen dolencias de diversos tipos. En estos momentos de pandemia el trabajo de la enfermera ha sido arduo. Arduo porque se requiere un poco más allá de lo que normalmente estamos acostumbradas a dar a los pacientes. Se requiere toda esa parte emocional, psicosocial, todo ese apoyo moral, además de todas las exigencias a nivel clínico que normalmente nosotros estábamos acostumbradas a dar. Se requiere también cuando estamos en casa, en tiempo de familia, recargar energías y recargar baterías para poder venir acá a la institución a dar todo lo nuestro a nuestros pacientes en pro de su proceso de recuperación. La carrera de enfermería es la mejor profesión del mundo. Es ese espacio que nos damos nosotras las enfermeras para atender al otro, al enfermo, al afligido en sus momentos de dificultad. Somos esa mano cálida que abriga al enfermo a recuperarse de su estado de salud y más en tiempos de pandemia en donde el paciente necesita mucha más atención, mucho más amor y mucho más acompañamiento. Inicialmente nosotros no bajamos la guardia, mantenemos nuestros equipos de protección personal siempre a la vanguardia de los momentos porque sabemos que estamos en riesgo, que nuestro trabajo es de exposición, pero siempre lo hacemos con amor hacia el prójimo.